Mariana, estamos en una tarde como te gusta a vos, con muchísima música. Con mucha música, una tarde para enchamigarse, para alargar la tarde, para estirar la tarde. Y hace rato que no teníamos, me parece, dejame hacer memoria, hace rato que no teníamos una banda, un conjunto tocando acá en el estudio. ¿Puede ser? Hace bastante, hace bastante y qué bien que suenan. Me gustó la propuesta de Mala Junta para esta noche en el Del Soñador, esta esquina histórica, esta esquina icónica en el centro de nuestra ciudad, ahí en el microcentro, exactamente en las esquinas de Salta y Pellegrini. Muy buena la propuesta. Muy buena la propuesta, hoy Mala Junta, mañana César Musachi, que vos lo tuviste ayer. Sí, exactamente. Haciendo tango. Karaoke de tango, ahí te tendrías que ir vos, que desde pequeñito cantabas tango. Sí, desde pequeñito cantaba tango, pero bueno, después crecí y cambié la voz, parece, me puse a cantar otras cosas, ¿no? La verdad que me alejé mucho del tango. ¿Hay que tener un tono específico para el tango? Bueno, acá sí que, ¿tenemos tiempo? No, 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 porque tenemos nuestra invitada. Mirá, no solo un tono específico, sino tenés que tener la actitud. Vos cantás tango, tenés que ser un arrabalero, tenés que ser un malevo, tenés que sentir lo que estás interpretando. Para representar las letras, ¿no? Por supuesto, acá me puse serio, ¿viste? Sí, ¿no? Ya te vi, me asusté un poco, me corría así, dije, bueno. Y de arrabalero, de tango, de chamamé, de un barité de música, nos vamos a ir de viaje. ¿Te gusta Tucumán? Me encanta Tucumán. ¿Qué conoces de Tucumán, a ver? De Tucumán solo conozco Tafí del Valle. Ah, precioso. Me encantaría conocer Tucumán. Tucumán ciudad. Tucumán la ciudad, que dices que es una ciudad preciosa, más allá de lo que todos sabemos de Tucumán, que es la Casa de la Independencia, no quiere decir la casita. Eso te va a decir, no digas la casita porque no les gustan los tucumanes. La Casa de la Independencia, digamos, es una ciudad muy linda, muy cosmopolita, ¿no? Y es una ciudad muy grande también, es una de las ciudades más grandes que tiene el país. Está ahí entre los primeros puestos. Entre las primeras, exactamente. Bueno, porque te cuento que estamos en conexión con una artista tucumana, muy joven, muy bonita y muy talentosa. Le vamos a dar la bienvenida a Eloisa, que está ya comunicada con nosotros desde Tucumán. ¿Cómo estás, Eloisa? Bienvenida a nuestras tardes. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Nosotros también, y de escucharte, de conocerte, porque queremos realmente... Y qué lindo esto de poder entrar a tu casa o el lugar, el espacio donde estás, y que nos puedas compartir un poco sobre tu música, el arte que haces. Sos muy joven, pero muy talentosa. Sí, bueno, como pueden ver, estoy en mi cuarto, donde hago todas mis cosas, donde creo mi música, también se podría decir. Y sí, como vos dijiste, tengo 17 años, para la gente que no me conoce. Y bueno, comencé con mi carrera profesional, con mi carrera artística, haciendo mi propia música, sacando mis propias canciones que yo escribí. Y bueno, todo un camino nuevo, imagínate. Yo empecé el año pasado y ahora ya es mi segundo año, se podría decir. Así que es todo muy loco, la verdad. Todo va creciendo bastante rápido, así que muy hermoso. Eloisa, Mariana te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Qué influencias tenés? Digamos, porque por ahí yo me dedico con mis 50 años, y digo, crecí escuchando tal cosa, pero vos arrancaste en este mundo de la música, ¿con qué influencias musicales? Bueno, vos sabés que yo desde muy chiquita comencé a ver, escuchando de todo un poco. Y papá era muy fan de la música, entonces gracias a él comencé también escuchando, no sé, Michael Jackson, Aretha Franklin, muchos artistas de otros estilos. También, a ver, también yo crecí escuchando mucho a Adele, Ariana Grande, Britney Spears, Whitney Houston. Escucho, siempre escuché bastante variado, ¿no? Y bueno, todo eso me inspiró un montón. Y me hizo quizá adquirir muchísimos estilos y muchísimos gustos musicales también. Y ya desde chica, bueno, desde chica ya te metiste en el mundo de la música y profesionalmente, y a estudiar, digamos. O sea, me dedico a la música en serio. Ya estuviste en Berkeley, ¿no? ¿También? Así es. Bueno, Berkeley es una de las universidades más importantes en el mundo de la música, y bueno, fue un programa de verano que hice desde que fui dos meses y fue a instalarme en otro país a aprender intensivamente música. Y eso, viste, me inspiró a mí a decir, bueno, yo quiero hacer esto realmente. Fue un viaje que me cambió la vida, básicamente. Y me hizo darme cuenta de las ganas que yo tenía de dedicarme a esto. Y bueno, eso me llevó a después decir, bueno, voy a sacar mi música, voy a hacer esto, lo otro, y decidí hacer muchos proyectos, lo cual fue muy, muy lindo, la verdad. Eloisa, y contanos, hablanos de la forma de mirarte, que es este tema que estás presentando. Quizás tu segundo tema musical, ¿no? Bueno, en realidad es mi tercero. Tercero. Así es. Es el primero que saco en el año. Fue el primero que saqué. Hice una canción, hice una colaboración con otro artista que se llama Santimuc, un artista que quizá algunos lo conocen. Es súper, súper talentoso y tiene unas canciones tremendas. Y bueno, fue una canción que no es nada que ver a las dos primeras que yo tengo. Es un estilo mucho más R&B, que es un estilo, que es una mezcla de soul y funk. Y es una canción que, bueno, ya tiene, ya supera las 20.000 vistas, las 20.000 reproducciones, lo cual es muy, muy, muy loco, la verdad, porque salió hace poco tiempo. Y bueno, es una canción que habla, viste, de ese amor platónico, de esa idea que uno se genera en la cabeza al gustarle a una persona, ¿no? Y bueno, toda la letra va en base a eso. Es una canción con un estilo bastante sensual, se podría decir. Y que, bueno, yo creo que cualquier persona la puede disfrutar. Así que, vayan a todos. Cosas que nos pueden atravesar a todos. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Porque es la forma también de conectar con la música. Eloisa, y tenés un equipo de trabajo, ¿no? Obviamente, porque viste que hoy la música también te implica tener toda una estructura, por ejemplo, tener también tu video audiovisual. ¿Cómo te manejas? Ya tenés el equipo formado, es de ahí, de Tucumán. ¿Cómo es tu forma de trabajo? Bueno, yo trabajo mucho en Buenos Aires. Vivo yendo, la verdad, durante el año. Tengo a mi productora allá, a mi manager, a toda la gente con la que trabajo. Y bueno, también en Tucumán tengo a mi banda, tengo también a mi otro equipo. Tengo como una cosa dividida. Justo mañana estoy viendo un show, imagínate. Entonces, un poco en cada lugar. Pero bueno, sí, me imagino, me manejo así, yendo un lado a otro. Pero bueno, uno hace lo que puede, ¿viste? Y con el colegio también. Eloisa, ¿cuál es el set list de tu show, digamos? O sea, porque estamos viendo estas tres canciones, pero ¿cómo armás un show de, no sé, una hora, digamos? ¿Con qué se complementa eso? Y bueno, ¿viste? Siempre por lo general con canciones que a mí, con los que yo me siento identificada, que me gusta cantar. A mí realmente, además de componer, disfruto muchísimo cantar. Y más en vivo, es una cosa hermosa. Hay de todo un poco, ¿viste? Desde temas clásicos hasta, no sé, estoy cantando Buenos Aires de Nati Peluso. Canciones que a mí me encantan, de distintos artistas, tanto modernos como quizá de hace un tiempo. Y siempre es una fusión de todo, para que todas las personas lo disfruten, todas las edades. Siempre es una gran mezcla. Eloisa, contale a la gente dónde te encuentras. ¿Tus redes, las plataformas, dónde puedes escuchar tus músicas? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como eloleiba-bajo, en Spotify como Eloisa y en YouTube como Eloisa, si se pueden enterar de todas las novedades. Bien, genial. ¿Y dónde va a ser tu próximo show? El que nombraste, entonces la gente también puede asistir. Bueno, va a ser para toda la gente de Tucumán, en el Teatro Oresteca Biglia, San Martín 251. Y bueno, vamos a estar ahí a las 9 de la noche. Es un show libre y gratuito, para toda la gente que quiera venir. Buenísimo, buenísimo. ¿Te parece que nos despedimos, pero escuchando y viendo uno de tus videos? Por supuesto, ahí va. Genial, un beso grande, un gusto conocerte y seguramente vamos a estar en contacto. Así es, bueno, gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau. Y nos quedamos disfrutando un poquito de música de Luisa, esta tucumana bellísima. La escuchamos de esta manera. Estoy desde ayer pensando en ti Y no puedo dejar de pensar en tu voz Ey, no puedo más Te estás quedando en mi recuerdo No encuentro por qué Te quedes mil vueltas en mi mente Sé que te perdí Estoy quedando en tu recuerdo Ay, yo no sé ¿Cómo haré para seguir sin tu presencia? Ay, amor Rompiste mis barreras Pero nada de lo que tú hagas me va a hacer caer de rodillas a ti Ves que el cielo se me pone gris y tú no estás Y a pesar de todo me haces mal más No entiendo el por qué De lo que me pasa Si el paso del tiempo no me enganza Como la sé Pides a mí ¿Cómo puedo dejarte Si no me Let me reintroduce Más